Gracias por seguir con nosotros. Las mascotas, bueno, ya hay estaciones de radio y de estaciones de televisión para las mascotas. El médico que nos acompaña es el doctor Alejandro Salgado, médico veterinario. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Usted de niño tenía mascota? Yo creo que toda la vida. ¿Sí? Afortunadamente tuve, ahora sí que la fortuna redundando, que a mis dos papás, a los dos les encantaban las mascotas, tanto a mi papá como a mi mamá. Entonces, en casa de que yo recuerde, toda la vida se ha hablado de mascotas. ¿Usted cree que esto lo llevó a decidirse ya conforme iba creciendo por la carrera de médico veterinario? Entre otras cosas, claro que sí, porque te vas acostumbrando al cariño, al sentir, al convivir. El estar con una mascota como parte de la familia te hace buscarlas, integrarlas en tu vida. ¿Qué hace una mascota por el desarrollo de los niños y niñas cuando tienen esa oportunidad de crecer con él? Yo creo que eso es algo muy importante. Las mascotas nos brindan la oportunidad para los niños que tengan el desarrollo de la responsabilidad. Cuando uno tiene la oportunidad de ofrecerle una mascota a tu hijo, debe de ser bajo muchísima supervisión, en primer lugar, y sobre todo a la edad en la cual ellos ya puedan convivir. Que hay veces que tienen el gusto de comprarle una mascota a un niño de año y medio, dos años, es un niño no apto para tener una mascota todavía. Entonces hay que tener responsabilidad en obtener una mascota para la familia, en obtener una mascota para con nuestros hijos, para que realmente sea una convivencia y no sea un juguetito que va a sufrir. Sí es común que sigue habiendo esta tendencia. Entonces ya vemos para Navidad, por supuesto, fechas en donde va a ser el cumpleaños del niño o ahora, frente al Día del Niño Próximo, que se piensa en festejarle con un regalo, con un juguete. Y entonces hay quien opina, pues mira, desde cuándo tiene ganas, mejor un perrito o vamos por un gatito. Vamos a ver si es un animal el que puede ser las veces de regalo. De juguete. De juguete, como tal cual, sí, y pues no, porque este no lo puedes dejar tirado ni quitarle las pilas, las baterías. Desafortunadamente son juguetitos que llegan a sufrir, es lo que comentaba. Se sigue habiendo esa tendencia. Desafortunadamente se da. Y lo podemos notar mucho ahorita en las situaciones de calle. Cuando nosotros vemos y volteamos a la calle y vemos el montón de perritos sin dueño. Un montón de perritos que ahorita ya tenemos la opción de muchas páginas que nos ayudan a la adopción. Pero después de las fechas conmemorables como es Navidad, Reyes, el Día de Niños, tenemos nosotros muchos más perros en cuestión de un mes, mes y medio, muchos perritos ya están en adopción. ¿Por qué? Porque la familia no se puso a ver lo que es la responsabilidad de tener una mascota que va a ser un compañero para toda la vida. O sea, digo, los digamos que quizá más conscientes que llevaron a su mascota al principio a la vacunación y a revisión, le abrieron un carnet con un médico como usted, un veterinario, son los que llegarán dos meses después a preguntar. Les digo, los más conscientes pensando en preguntar, oiga, ¿a dónde lo llevo? ¿Cómo le hago? ¿A quién busco una casa puente? Porque ya en casa no lo queremos. No lo quieren. No toman en cuenta que una mascota requiere tiempo, requiere inversión porque hay que darle una alimentación, un cuidado, requiere vacunas. Hay que estar al pendiente de él como si fuera un niño y sobre todo tiempo para educación. Si no tienes tiempo para educar a tu mascota, es como si a tu hijo lo dejaras nada más allí solo y quieres que el perrito solo se enseñe a hacer en determinado lugar, que te traiga cosas, que se comporte y él solo nunca lo va a hacer. Tienes que tener el tiempo para dedicarle a que el perrito tenga una adecuada educación. ¿Qué cree, doctor? Nos están enviando fotos de sus mascotas. Esto está lindo. Ahorita se las voy a mostrar al doctor y, por supuesto, si quieren presumirnos, es que es un gran amor. Es increíble. Cuando ya sientes una mascota contigo en tu corazón, nunca la vas a quitar de ahí. Así, muchas gracias. Estamos viendo las fotos de Santiago y Algodón. Los mejores amigos conectadísimos, dice aquí nuestra amiga que nos envía las fotografías. Tres generaciones de gatos ya tienen en casa. Esto es interesante porque va creciendo la familia de los humanos y va también creciendo la familia de estos seres. Es bonito, o sea, que están integrados con esas mascotas ellos. Bueno, ¿tienen preguntas para el doctor? Aprovechemos que está aquí con nosotros porque siempre nos auxilia en este asunto de, bueno, pues ya sabe, amaneció, le salió un granito, ¿qué le doy de comer? Dice Guillermo Ochoa, los papás terminamos limpiando popos y bañándolos. Entonces, en el terminamos me queda claro que está la que fue alguna vez una expectativa de el niño se hará cargo y a fin de cuentas. Nunca lo hizo. Nos dejamos llevar a veces por el capricho, por el capricho sin tomar en cuenta las consecuencias de ese capricho, en donde el perrito va a tener una vida tal vez no justa para él, ¿sí? Donde no va a tener un hábitat adecuado, donde la mascota de pronto fue un poquito más inquieta de lo que ellos pensaban. Entonces, esta mascota trata de jugar con el niño, el niño quiere jugar con él y si el niño es muy pequeño, no tiene la suficiente capacidad para medir su fuerza. ¿Y qué es lo que pasa? El niño va a apretar de más, le va a jalar su pelo, la cola, las orejas. El perrito, por naturaleza, se tiene que defender. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a morder al niño. Y si el papá no está adecuadamente vigilando a ese par de tanto al niño como a la mascota, ¿qué va a pasar? Al perro le van a dar unas nalgadas y lo van a mandar al patio. Y va a ser un perrito relegado porque ya mordió al niño, lo va a volver a morder. Pero no toman en cuenta que quien hizo que eso sucediera fue la actitud del niño hacia la mascota. Por eso digo que es muy importante tomar en cuenta la edad que va a tener el niño para poder tener una mascota. Bien, mientras vemos estas adorables selfies que nos están enviando, regresaremos aquí al programa. Estamos en zona 3, en el Coffee Break. Y bueno, así hacemos una pausa contigo. Y de regreso seguimos platicando con el Dr. Alejandro Salgado de Mascotitas después de esta pausa.